Saludamos a Raúl de la Torre, buen día. Raúl, con los detalles del nuevo acuerdo fiscal con Suiza, hubo reuniones. Hubo varias reuniones, recordemos que tuvo mucha repercusión la reunión que tuvo Ricardo Echegaray en Suiza con Joseph Blatter de la FIFA con el tema de los pases de jugadores y el control fiscal sobre este tema. Pero también ayer hubo una reunión en Zurich con los más importantes empresarios de aquellos grupos que tienen negocios en Argentina y en Suiza al mismo tiempo. Estamos hablando de Cerealeras, como puede ser el caso de Glencore o de Noble o Dreyfus. Estamos hablando de laboratorios como Bayer o Roche. También de empresas alimenticias como Nestlé, nombres que obviamente son muy rutilantes, muy importantes. ¿Qué es lo que se busca con este acuerdo? Bueno, el comunicado de la FIFA habla de establecer una sinergia de comunicación inductiva de carácter preventivo. ¿Quedó claro lo que buscan? Bueno, lo explico entonces. Entonces, lo que van a hacer es establecer con estas empresas en principio un acuerdo de intercambio de información. ¿Cómo es este intercambio de información? Las mismas empresas se encargan de informarle a la AFIP las actividades que tienen junto con la declaración jurada de lo que realizan en Argentina. Darán información adicional sobre aquellas empresas vinculadas o que también hacen negocios, por ejemplo, en Suiza, en el caso de empresas de Argentina. Esto es muy importante para el caso de los bancos. Ayer participaron de la reunión por lo menos representantes del banco UBS y se tiene alguna información de que algún otro banco también participó. ¿Por qué? Porque en ese caso los bancos suizos le reclamarían a las empresas argentinas o particulares argentinos que operan esos bancos que presenten la declaración jurada de ganancias en Argentina. Si esa declaración jurada en ganancias no figura sus actividades en Suiza, los bancos estarían informando a la AFIP de esta irregularidad, de este elemento de sospecha. Esto es muy controvertido. Esto va a traer mucha cola porque más allá de que esto esté contemplado en el acuerdo entre ambos países, viola algunas cuestiones que ya no son simplemente el secreto bancario, sino de la confidencialidad de los datos. Inclusive a nivel internacional se está discutiendo mucho si esto de este sistema... No es intercambio de información. Claro, porque no es intercambio de información propia, sino que ya estás hablando de una investigación que haces sobre el cliente. Es un sistema que se conoce en el mundo, que se está difundiendo en el mundo, en el G20 inclusive se discutió, que se llama Conozca a su cliente. Es como para decir, busquemos a ver actividades ilícitas y hagamos un control sobre los clientes de los bancos y los propios bancos recojan la información. Como un veraz internacional. Sí, exactamente. No, yo diría más que un veraz internacional porque el veraz arranca de algún hecho que ya tenés alguna irregularidad, como un no pago. En este caso ni siquiera está de la irregularidad. Ahora, Raúl, qué cambio de timón de esposa, ¿no? Dejame darte un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con este sistema? Aparecieron empresas automotrices que de repente vendían leche en polvo, o autopartistas, mejor dicho para hacer el ejemplo más claro. Autopartistas que vendían leche en polvo de Argentina a Brasil. Sospechosa. ¿En qué tiene que ver esto? Bueno, ¿quién le podía explicar después al organismo fiscal de afuera que en realidad era Guillermo Moreno que le estaba pidiendo para que como método de compensación tenían que exportar lo que fuera para poder importar? Esto es lo que pasó el año pasado en Argentina. Esto se convirtió en una operación sospechosa para el mundo, sospechosa de lavado de dinero. Se dan cuenta que algunos mecanismos locales después chocan con estos mecanismos internacionales. En el caso de los bancos suizos, obviamente, digamos, es de otro matiz el problema, pero obviamente va a traer dificultades. De todas formas, por lo menos el intento es un avance importantísimo el que está logrando Argentina con este acuerdo. Nada menos que con Suiza, por lo que significa esta plaza financiera para los capitales argentinos que se sospechan que andan paseando. Estamos a segundo de los títulos, ¿no? Pero qué cambio de timón de Suiza, ¿no? La inviolabilidad absoluta, ¿no? Sí, esto va de la mano, Alejandro, de lo que sucedió el año pasado cuando Suiza declaró que iba a romper este estrictísimo secreto bancario que tenía establecido ese país. Eso fue a partir de la presión que tuvo de muchos países, no el caso de Argentina, pero países realmente grandes que de Estados Unidos, de la propia Unión Europea, que le exigían abrir este secreto fiscal porque se sospechaba que muchos capitales ilícitos de estos países estaban circulando y encontrando un buen nido, un buen resguardo en Suiza. Gracias, Raúl.